te doy la bienvenida a este día 4 del curso de meditación para principiantes el tema de hoy es tu cuerpo físico también haremos una práctica guiada como bien lo mencionaba en el vídeo anterior o en el día 3 de este curso de meditación la respiración es un gran ancla para traernos al momento presente el cuerpo también puede ser un ancla diría que es la segunda más importante por la respiración siempre hay que comenzar pero después podemos pasar a enfocarnos en las sensaciones físicas que eso también una gran forma de conectarnos al aquí y a la hora si bien cuando comenzamos a enfocarnos en la respiración también podemos enfocarnos en algunas sensaciones corporales como por ejemplo la temperatura del aire cuando inhalamos y exhalamos o el movimiento de nuestro pecho y nuestro abdomen cuando inhalamos hay otras maneras de conectar con las sensaciones físicas por ejemplo ser conscientes del peso de nuestro cuerpo o del lugar que ocupamos en el lugar en el que estamos también podemos concentrarnos en en la superficie sobre la que estamos acostados o sentados en la ropa que llevamos puesta en algún cosquilleo hormigueo que sintamos mientras meditamos también podemos prestar atención al peso de nuestras manos su temperatura la posición a nuestros pies nuestras piernas nuestra cabeza nuestra expresión hacia el cuerpo podemos concentrarnos en cada parte del cuerpo esto es muy benéfico es ponerle atención a lo que somos a cada célula a nuestros órganos y al cuerpo le encanta la atención pero ojo si eres principiante en la meditación no te sugiero que durante una crisis de ansiedad o de alguna sensación muy fuerte físicamente te concentres en ella para calmarla en este caso te sugiero que hagas alguna meditación enfocada en tu respiración quizás si eres más avanzado en la meditación sepas manejar la aceptación o sea el concentrarte en esa sensación física en ese dolor que lo aceptes y que puedas fluir con él claro si estamos hablando de algo muy intenso o de un dolor físico del cual no sabes de dónde proviene lo ideal es que acudas al médico muy bien comenzaremos con la práctica de hoy encuentra un lugar cómodo mantén tu postura favorita de meditación y cierra lentamente tus ojos comienza a inhalar y exhalar lentamente puedes inhalar por tu nariz y exhalar por tu boca para iniciar y después continúa respirando solamente por tu nariz recuerda que tú decides cómo respirar de acuerdo a lo que aprendiste en el día 3 ahora comienza a sentir en el lugar en el que estás acostado o sentado cómo es siente tu peso sobre este lugar siente el peso de tus pies suéltalos relájalos lentamente imagina cómo tus músculos se distensan exhala y libera la tensión conecta tu respiración con tu cuerpo cuando inhalas llevas tranquilidad llevas paz llevas relajación a cada parte de tu cuerpo a tus piernas a tus brazos tu espalda tu cabeza y cuando exhalas sueltas sueltas el cuerpo comienza a soltar tu espalda tu abdomen tus brazos hasta que lo hagas con todo tu cuerpo siente tu cuerpo en general cómo se comienza a relajar y cómo se se comienza a sentir más y más pesado cuando exhalas y se comienza a sentir más y 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 más ahora sé consciente de esa parte del cuerpo con la que has creado mejor conexión en esta meditación qué parte de tu cuerpo sientes más pesada vamos a trabajar con esa parte pueden ser tus manos tus pies comienza a sentir su temperatura su posición su peso quizás sientas algún cosquilleo siéntelo inhala lleva tranquilidad salud amor a cada célula de esta parte de tu cuerpo y cuando exhalas libérala imagina cómo se relaja cómo sale todo lo malo a través de tu respiración esto lo puedes hacer cada que sientas tensión en alguna parte de tu cuerpo pero también puedes enfocarte en esas partes de tu cuerpo cuando hagas alguna meditación enfocada en la gratitud pero también puedes enfocarte en esas partes de tu cuerpo cuando hagas alguna agradeciendo por tu cuerpo por todo lo que hace por ti ya veremos esto en los siguientes días de este curso vamos a volver de esta práctica con tu siguiente exhalación abre lentamente tus ojos ahora mueve lentamente tu cuerpo hazlo muy muy lento si te gustó esta lección regálame un like y suscríbete para continuar con este curso recuerda que si tienes alguna duda puedes dejármela en comentarios namasté